Ya estamos de vuelta en el Matiral de Chile y almorzamos rico a esta hora, 12 del día con 37 minutos. Ojo que ya vamos con el cahuín del año de la realeza británica. Harry con William no se puede ni ver pelea de hermanos reales. Pero para cahuinear tenemos que tener la guatita llena. Miren, a ver, y en esta parte que... Póngamela aquí. Aquí tenemos de hecho todo el detalle. ¿Qué vas a hacer? Porque aquí... ¿Qué pasó? Oye, espérate. Mira, yo queriendo entregar el detalle de la Fuente Mardoqueo que nos acompaña el día de hoy. Y me encuentro con este sanguchito mordido. Espérate, y evidentemente sé quién es. ¡Qué vida! Me mando al frente. ¿Está rico? Sí. Es que es muy bueno. Muchas gracias. Bienvenido, fuerte el aplauso a nuestros amigos de la Fuente Mardoqueo presente en Tres Comunas de la Capital. Ya vamos a hablar de su nuevo emprendimiento también. Bien, con unos sanguchitos maravillosos junto a nosotros está el gerente general de la Fuente Mardoqueo, Álvaro Peña Fiel. Álvaro, primero, gracias. Gracias. No, por favor. Y además para traernos un clásico a esta hora de almuerzo en el matinal de Chile, exquisito todo. ¿Qué ofrece siempre la Fuente Mardoqueo? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros lo que ofrecemos son los típicos y clásicos sándwiches chilenos, ya donde ofrecemos nuestra especialidad de la casa que es el lomito bávaro. Ya. Donde el lomo de cerdo nosotros lo asamos y termina cocinándose en su propio jugo. Queda muy jugoso, muy blandito, lo servimos bien caliente. Y eso, con la combinación con chucrut, tomate y mayonesa de la casa, queda espectacular. Acá tenemos uno que está armadito con el chucrut. Exactamente. La pinta que tiene. Ese es nuestro sándwich normal, ya. Nuestro sándwich normal es de 300 gramos de carne, ya. El pan y los agregados son los mismos. Impresionando. Así mismo, bueno, no dejamos a nadie fuera, también tenemos un menú para niños hoy en día. Sí, verdad. Qué ternura. Que perfectamente ya nadie queda bajo la mesa, sino que los niños también pueden ser partícipes de comer en la Fuente Mardoqueo. Oye, Álvaro, además es súper importante decir que nosotros que ya somos fanáticos de la Fuente Mardoqueo, esto no es para la tele. No. Es realidad. Son sándwichotes grandes, ricos, sabrosos, tal como lo está viendo ahora. Oh, ¿qué me tiene ahí? Este es un chacarero. Este es un chacarero. Sí. Tengo que hacer el trabajo periodístico. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perdón, ¿puedo hacer una patudé? Que no puedo evitar hacer esto. ¿Cómo estás? Mira, mira. Y Álvaro aquí en el estudio. ¡Mira, está la Belémora! La Belémora. ¿Y tú? Es que escucho a Sandra y se vieron, tíos, como me pica la dos. ¿Cómo estáis? Oye, disculpe por venir a rodar cámara. No, 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 la intención. Pero roba bien porque era para la otra. Ah, chucha. Ya, ya. Hola, ¿cómo estás? Mira a tu favor. ¿Quería un sanguchito? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy en una dieta. ¿Ya? Pero mi debilidad es todo esto. Básicamente. Perdona, perdona entonces. Perdón que yo tenga que parar todo aquí. Pero redoble de tambores. ¿Qué? Profundamente redoble de tambores. ¿Qué? Porque ya podemos decir algo porque lo vimos en la prensa hace un rato. ¿No? No. ¿Vamos a decir la novedad? ¿No? No. ¿Sí o no? No. No. ¿Cómo estás el sanguchito? ¿Cómo estás el sanguchito? Me voy a meter este sándwich en la boca. Oye, quiero ofrecer la Fuente Marduqueo en mis redes sociales si es que necesitan. Tengo más de un millón y medio seguidores. Toma. Excelentemente hablando. Toma. Pero a cambio necesito que me manden uno de estos para la casa. Porque ahora no lo voy a comer. Todos los días. Pero si me mandan uno, yo feliz. Todo lo que me da la dieta. Para ti está todo... Pero te lo puedes llevar tranquilamente. No, no, no. Pero ¿qué? ¿Qué tal que estás a dieta entonces? Pero está estupenda. Y por favor, Guino, ya que me metiste en el estudio, quiero... ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Quiero felicitar a Yamila. Sí. Porque lo está haciendo increíble. Es una persona tremendamente carismática. Es un ejemplo de esfuerzo y de perseverancia en el medio televisivo siendo extranjera. Bravo. ¿Le está quitando el espacio a una mujer chilena? Sí. Pero lo está haciendo con mucho encanto y con mucho carisma. Así que... Aunque casi mete la pata, pero te amo. ¡Bravo! ¡Belenaza! Ya, chao, sí, que nos vemos. Yo te amo. Sí, you are. Linda, preciosa. Gracias, Belén. Ven a visitarnos un día, en serio. La pillamos por ahí caminando y la trajimos por acá. Oye, Álvaro, perdona, pero... No, por favor. Una fanática también de la Fuente Marconia o Belén Mora. Sí, estamos conscientes de eso. ¿Dónde los encontramos? Nosotros estamos ubicados en el barrio Yungay, Santiago Centro, en la calle Libertad 551, entre Santo Domingo y Catedral. Estamos en Providencia, en Francisco Bilbao 2639, entre Luis Taglierojea y Hernando de Aguirre. Y en Las Condes, en Roger de Flor 2894, en el Bosque Norte. Sí, nosotros estamos muy contentos de volver un poco a la normalidad. Ya volvimos con todas nuestras salsas típicas, porque, bueno, por el tema de la pandemia, estuvimos sin las salsitas, pero ya están para acompañar todos nuestros sándwiches, todas las variedades que tenemos, churrasco, pollo, atún. Y bueno, y el típico lomito bávaro, que es la especialidad de la casa. Ahí estamos mostrando el Instagram, arroba mar doqueo fuente. Más de 35.000 seguidores que saben gozar de la buena cocina. Así que muchas gracias por haber venido. Tenemos a John Reyes, que está, pero disfruta... ¡Ah! ¡Ah, güey! Mientras Gino, entonces, se mete el sanguchazo bien rico que se está comiendo, vamos a ir con la profe Jimmy, que la tenemos ya también conectada.